Hola amigos, estáis en Ronda Sobontano y os voy a dar los horóscopos para este mes de enero y así saber cómo nos va a ir. Bueno, vamos a empezar por Aries, yo lo tengo que tachar porque si no no me acuerdo y me puedo saltar de enero un horóscopo a otro. Espero que os haya ido muy bien las navidades, la lotería y todo, y que estéis bien, perfectamente, que os cuidéis y sobre todo que nos portemos bien. Venga, empezamos por Aries. Aries, la salud vais a tener que cuidarosla porque vais a tener algún problema serio. La economía no está para dar saltos, así que no gastéis mucho. Trabajo, va a haber noticias buenas, cosa que parece que es donde hay más problemas. Y en el amor, bueno, el amor está tranquilo, está apagadito. Vamos con Tauro. A ver qué pasa para los del signo Tauro. Venga, yo la trabajeo. Vaya, se me ha caído el... Tauro. Bueno, Tauro, vas a tener una discusión con tu pareja. En la salud vas a estar bien, incluso hay mejoría. El dinero va a entrar más de lo que tú esperas, gracias a tu trabajo. Y bueno, y el trabajo va a funcionar de regular a bien o a mejor. Esto para los Tauros. Pues, un momento, tengo que levantar a coger la pintura y nos vamos con Géminis. Vamos a ver qué pasa para los del signo Géminis. Uy, que se me escapa otra vez. Esto de que se te caigan las cosas, dicen que trae suerte. A ver si es verdad, me trae un poco de suerte o mejor aún. Bueno, Géminis va a haber trabajo. Vais a poder salir adelante. El amor está regular, como que vais a discutir también. La salud buena va a haber incluso mejoría, si hay algún enfermo. Y lo que es el tema del dinero va a ir bien, ¿eh? La carta es muy buena de cara a un futuro. Cáncer. Venga, nos vamos con los del signo Cáncer. A ver qué sucede y cómo lo tenéis. Cáncer, buena salud. En el trabajo va a haber problemillas. Con el dinero también va a haber problemillas. Hay que tener cuidado. Y en el amor vais a tener suerte, como que se aproxima a grandes amores a vuestras vidas. Leo. Vámonos con Leo. A ver qué sucede para Leo. Y Leo. Complicaciones en el trabajo. Buena salud o mejoría. En el amor lo vais a tener muy bien. Y lo que es la economía, pues como que tengáis también cuidado porque veo que va a haber problemas. Virgo. Venga, nos vamos con el signo de Virgo. Buenas noticias de trabajo. Bueno, eso está muy bien. La economía andará regular, pero mejorará. Lo que es el amor, el amor no va a estar muy allá. No son momentos para declararse a nadie. Pero no os preocupéis porque es solo un mes. Y la salud buena. Hay mejoría en algún tema preocupante de salud. Eso es muy importante. Libra. Vamos a ver qué pasa con los libras. Y el libro en el tema de trabajo, la cosa no anda muy allá. Vais a tener que recurrir a cosas para inventar algo nuevo. O incluso me salen cambios dentro del trabajo. Lo que es la economía tampoco está muy bien. Pero bueno, saldréis adelante. El amor os va a favorecer mucho. Eso es muy importante, que os apoyen. Y la salud buena también es muy buena. Venga, nos vamos con Escorpión. A ver qué pasa con los del signo Escorpión. Espera, a ver. El amor bien, muy bien. Podéis ya lanzar piedras a la persona que queréis. Porque es que antiguamente se lanzaban piedras a los amores, ¿no? Cuando te gustaba alguien, dabas una pedrada y te lo llevabas para casa. Son costumbres de antes. Lo que es el tema de la economía, no. Me dice que tengas cuidado porque va a haber problemas. Pero que juegues mucho al número 13 que te va a traer mucha suerte. La salud. La salud, cuidados, porque sí que veo que vais a pillar algo y mejor protegerse. Y bueno, el tema del trabajo. Vais a salir adelante aún. Vais a tener suerte. Vámonos con Sagitario. A ver qué nos dice para los del signo Sagitario. Os barranjeo bien. Y a ver qué ocurre. Sagitario. Mira, esto es verdad, ¿eh? Porque dice, en el dinero va a haber premios importantes de lotería. Si ya han tenido el mío. Y continúa la suerte. La salud hay que cuidarse mucho. Me sale que regular. Así que a cuidarnos. En el amor también nos va a brillar a los Sagitarios. Nos va a brillar mucho. Eso es muy bueno. Y en el trabajo también. Vamos a tener mucho trabajo. Yo creo que es el mejor signo del mes. Sagitario. Y ahí está el mío. Venga. Sí, sí. Ahora nos vamos con Capricornio. Venga. Nos vamos con Capricornio. Y a ver si tiene tonta suerte o... ¿Qué nos dice? Bueno, Capricornio todavía no es momento para el amor. Hay que esperar un poquito más. En el trabajo vas a tener dudas. Y bueno, va a haber trabajo, pero va a haber muchas dudas. La economía, por algún motivo excepcional, va a aumentar. Puede ser un golpe de fortuna, cualquier cosa. Pero os va a ir muy bien. Y lo que es el tema de salud, no hay problemas. Es mejoría, curación. Os va a ir bastante bien. Así que Acuario también lo tenéis muy bien. Y ya nos vamos con Piscis. Que es el último. Venga, las barajéo bien. Piscis. Para los Piscis os voy a decir... Pues mirad. Dinero bueno. Salud buena. Amor bueno. Y trabajo bueno. Total, que los Piscis también vais a tener una entrada de dinero muy buena. En la salud os vais a mantener. En el amor os van a corresponder. Y en el trabajo va a mejorar. Estos son los signos de este mes. Y yo os voy a hacer una especial para ver cómo va a ir todo el año. Va a ser cortica, muy cortica la tirada. Pero como tenemos tantas preocupaciones de todo tipo, tanto como de salud, de trabajo, de amor, de dinero. Yo voy a hacer una para todo el año a ver cómo nos va a ir. Venga, vamos a por ello. Pues mirad. Este año el amor va a ser grande. Es como que nos vamos a volver mejores personas. Aunque todavía veáis maldades y cosas. A mí me dice que vamos a cambiar. Va a ser un año de cambios. Y va a haber mejoría en el amor. La economía no va a estar bien. Así que cuidado. Intentar gastar lo justo y para lo que se necesite. Porque me sale que este año la economía... En el trabajo. En el trabajo también va a haber problemas este año. Y va unido, claro, trabajo y economía. Es que las cartas no fallan. Salen tal cual. Y salud también. Fijaros. Fijaros lo que sale en las cartas. La salud... Problemas. Problemas y problemas. Trabajo, problemas. Dinero, problemas. Lo único que vamos a tener es amor. Así que yo no quiero... Que os preocupéis y que... Y que por estas cartas que han salido os venís abajo. Porque por encima de todo está el amor. Y eso os va a llenar ese hueco. Yo ya no digo nada más. Me despido. Y sin más... Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. y